Chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar pintando este dibujito. Te lo remarqué. Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a comenzar con naranja. No, no, espera. Naranja. Este se ve como amarillo, pero es naranja. ¿Qué? ¿Ahora es amarillo? Bueno, no importa. Vamos a pintarlo aquí. De color amarillo. Y aquí también. No. No, sí, mejor no. ¿Y mi cuaderno? Ahí. Ahora vamos con naranja claro. Ahí. Ahora con color piel le vamos a pintar toda la piel. Perdón, chicos, el ruido. Ahí. Ahora otra vez con naranja claro. Eh, sí, clarito. Aquí. Ahora sí, con color piel de nuevo. Este. Ahí. Ahí está. Perfecto. Perfectito, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora con naranja oscuro. Ahora con naranja oscuro. Le pintaremos las orejas. Ahí me apacelo. Yo me apasi un poquito. Adiós. ¡Má, dale! Ahí me paseo un poquito. ¡Ay! ¡Vamos, mamá! Ahí. Y ahora la otra. En esta vez sí me pasé. Por fin, un poquito. ¡Uy! Me estoy pasando mucho. También aquí la colita. Me cuena tiene tantas olvas. Como si en mi cuarenta... ¿cuarenta y ocho? ¿Vale? ¡Un poble! ¡Vale, ahí hay! ¡Un poble! ¡Ah! ¡Otro! ¡Bueno! Dun-dun-dun-dun... Ahí está. Ay, casi se me cae la tapa Ahora Con Verde clarito Vamos a pintarle los ojos Mátale Porque acuérdense ¿A dónde? A Primo Porque creo que dicen que también hay ojitos No, Fran Tienen que mandarte a decir ¿Cómo te voy a llevar yo a finalizar? Ahora Con este color Que no me acuerdo cuál era Es que Sí lo uso mucho Pero no El nombre El nombre casi nunca Ahí, chicos Má, y acá está el ladrón Mr. Vino Ahí, chicos Má Mira Acá Se ve como Púlpura Este es Mr. Vino Acá está en la puerta Acá está Y este es el ladrón Vimos Y el ladrón Que parecía Mr. Vino Celeste Y el pin Haremos las medias Ya que son practicitas Estas dos Bien chiquitas Ahí se las muestro Ahí Ahora Ah, esta chica como sorda Ahora con rosa oscuro. Acá ya tengo uno claro. Vamos a hacerle unas pequeñitas. ¿Te le das la mano, ma? Muy bien, chiquitas. Y ahora agarraré color amarillo claro y amarillo oscuro y con el amarillo oscuro que es este le vamos a hacer como unas pequeñitas sombritas. ¡Ay, chicos! ¡Ay, muy bien! ¡Genial! Me sale genial. Ahí nos va a quedar como si la chica fuera un poco albina. Albina con amarillo. ¿Se imaginaban? Ahora, no sé, chicos, ¿cómo se siente ser albina? ¿Ustedes? Díganme. Si ustedes son albinos, si algunos de ustedes son albinos, díganme en los comentarios qué se siente ser albino. si es genial o si todos se te burlan. Díganmelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, ahí estamos. vamos. ¿Un café te puedo dar? ¿Un café te puedo dar? ¿Ahí? ¿Y ahí? ¡Yé! Ah, no, espera. Me faltan las sombras. Me hagas café. No, papá, eso no. Con gris vamos. Es que quiero café. Nunca tomás café, no sabes si te va a gustar. Sí, sí me va a gustar. Unas sombras. ¿Cómo me vas a salir con que no te guste? Sí, me va. Te tomo a poquito y a poco. Ahí. Ya. Y, y... ¡Ahí está, chicos! Qué bonito, ¿quién es? No sé. Aquí está nuestro dibujito. Déjame en sí. Qué bonita. Mami, da como... Si no me salió el amor. Bueno, chao, chicos. Bye, bye.